Hola chavales que tal estáis estoy aquí de nuevo y hoy lo que vamos a hacer básicamente va a ser repartir comida venga va que me gusta repartir comida o repartir cosas y como lo vamos a hacer pues con la nueva actualización de los camiones de Brookhaven Pero primero no voy a ir así repartiendo como un tío lujoso voy a buscarme un traje a ver déjame ver que puedo encontrarme Vale todo esto es táctico voy a tener que buscármelo por aquí Hay que ir de buena persona no hay que pasarse a ver vamos a buscar A ver vamos por ejemplo este este traje puede parecer un buen traje un momento que me pongo la parte de arriba para ver como queda A ver donde está la parte de arriba No la encuentro ah vale debe ser esta Vale no mejor que no porque no voy a ser un soldado de prisión o sea que pasando Vamos a buscarnos algo más esto es otra esto 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 sí Esto sí A ver solo hay que buscarlo en ropa No me digas que estos van a ser los pantalones no ni de coña Estos van a ser los pantalones mira que bien Vale perfecto Creo que me ha gustado todavía más la de arriba Un momento Vale sí decidido ya está ya no voy a cambiar más de uniforme Esa es la definitiva Donde está Aquí está Esta es la definitiva vale a ver Soy un tío músculo esto pero tampoco creo que me resalten mucho los músculos Voy a quitarme las gafas de sol y me lo voy a cambiar por una visera Que es algo típico de repartidores a ver si encuentro alguna visera No quiero gorras viseras solo A ver A ver Viseras No hay viseras aquí Venga ya Aquí puede que haya algún roleplay de tenis porque no hay viseras Joder no hay viseras Ojalá hubiera viseras Bueno no importa Pues iremos así al pancho Vale el pelo Me lo voy a cambiar y me voy a poner uno de pincho rubio mismo A ver Este mismo Sí queda bien como repartidor Por último la cara tiene que ser más alegre porque soy un repartidor A ver Demasiado de chica Demasiado de chica Demasiado sorprendido Demasiado fachero Demasiado oligón Tiene que haber algo aquí que esté bien Demasiado baboso Demasiado enfadado Perfecto La cara perfecta Bien Trabajo Tiene que haber un trabajo de repartidor o algo así A ver Pizza Paciente Trabajador de adopción Voluntario Granjero Lavacoches Estonauta Empresario Jardinero Bah Da igual Pizza mismo Pizza 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 ¿Dónde está? La pizza 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 Ahí Vale Vimos Vale Vamos a preparar nuestro camión Bueno primero me voy a poner un nombre Y me voy a poner Jacob mismo Pero no me voy a poner Me pondré repartidor En rojo Pizza 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 guy El hombre de la pizza A ver Si más o menos No se me pone en otro color Vale Ahora si Vale Vamos a elegir camión Venga A ver Yo tengo el pase de los coches grandes O sea que este camión va a ser el nuestro Vamos a poner que no nos lo pueda coger nadie Vale Y vamos a poner Pizza En rojo Vale Y el color del camión quiero que sea en rojo Pero en rojo Más oscuro Ah si Vale Ahora quiero comprobar si se abren las compuertas detrás Porque si se abren esto ya es chulísimo Se puede poner y quitar la mercancía O se puede llenar a rebosar Se puede poner aquí literalmente un lugar de Esto que es No 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 por favor Ahí está Vale Pues venga Y me cogeré La pizza Y Vamos a repartir gente Vamos a repartir pizza A la gente random Venga vamos A ver Primera parada Casa Yo que se Una casa Alguna Busco amigas Aquí mismo No se si estará en su casa Pero bueno Por intentarlo No va a pasar nada Voy a poner en el chat pizza gratis Venga va Vamos a llamar a la puerta Parece que no está No 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 está Primer fallo del día Venga Siguiente fallo Vamos a coger un atajo Más Más bueno A ver Eso es una casa Bueno yo también la tengo Pero nunca la había visto así Siguiente parada La pizza En este lugar Tal vez en esta casa Alguien quiera pizza gratis A ver Aquí hay una chica Pizza gratis Pizza gratis A ver A ver que dice A ver que dice Quiero ver como reacciona A ver Quiero saber a ver si va a decir algo Pero yo me voy a alargar eh Pero Quiero saber si dice Si dirá algo Sinceramente se ha quedado aquí parada No ha dicho nada Vamos a por Más pizza gratis Creo que acaba de decirme Gracias por el chat Vale Aquí hay una tía llamada Paula Hay un tío literal Que es Spiderman Pizza gratis A ver que me dice Si me banea O algo Me va a coger pizza O no me la va a coger A ver A ver Os vais a quedar aquí plantados Bien Ya me ha cogido la pizza Ya casi Casi Venga hombre Ya le habíamos entregado la pizza Bueno Ya hemos limpiado un poquito este barrio Que lugares más nos quedan por limpiar Pero bueno Pizza gratis Ja Estoy oyendo lo que dicen Pero bueno Pizza gratis Voy a mirar aquí A ver No hay ninguna casa más Venga No me digas eso Espérate El de La de la playa En esa si que la vamos a liar De verdad La tía con pulpos Me está volviendo loco A ver Vamos a Vamos a la playa Un momento Preparo el mensaje Pizza Gratis Voy a Voy a Llegar ahí Voy a ponerles pizza gratis Voy a aparcar aquí Y voy a poner pizza gratis Hola Tres chicas Una pizza A ver que pasa Les voy a dar pizza Le voy a dar a esta Le voy a dar a esta Y le voy a dar a esta Hola Coma Ahí Coma Pizza Gratis A ver Que le pasa a esta Me coge la pizza o no Que no tengo todo el día Si no la quiere me voy Muchas gracias Cójela Pero cójela Ya está Ya está Ya hemos acabado El reparto Vale Están locas Pero bueno Vale Pues ya está Parece más o menos Que hemos terminado Con el reparto De pizza Ya me Me temía Que me pasara Algo Bueno Voy a mirar Un último Vistazo En este barrio Del que ya me han Baneado Venga La pizza Coge la pizza Coge la pizza Pero coge la pizza Coge la pizza Ya está Ala Voy a llamar A esta de aquí Si me intentan Robar el camión La gente Creo que flipa Un poco Con lo de la pizza Pizza gratis ¿Este qué es? ¿El dueño De la casa? ¿O quién es? Espérate que ya Quitó el camión Y bueno Hasta aquí Las entregas Ya Bueno Espérate La plaza Que todavía No hemos entregado La plaza Espérate Pizza gratis Venga Pizza gratis Toma Toma Y para ti Y para tu illa Pita Si pita Venga Dale Pita Vale Pues ya está Parece que ya está Vale Un momento Voy a darle a este tío Que roba pizza gratis Voy a darle pizza gratis Venga Pizza gratis Venga Coge la pizza Coge la pizza Y tú también Tío Coge la pizza Coge la pizza Y este tío de aquí De nada Y me largo ya Parece que el reparto De pizzas Se termina aquí Chicos Ya volveremos Con otra temática Tipo Brookhaven Hay un tío Clonándome Vaya Bueno Pues hasta aquí Chicos Ya nos veremos Otro rato Vale Adiós